Para juicio político, no necesariamente necesitamos de una sentencia condenatoria para juzgar, en este caso, quitarle la confianza al presidente de la República. ¿Cómo contribuirá estos que se logró en la Asamblea del día de hoy haber levantado el sigilo bancario de la supervivencia de compañías y sobre quiénes ingresaron a Carón de Let a visitar al presidente de la República? Doctor. A ver, hoy era normal que declaren reservada la sesión porque los documentos habían sido remitidos con el carácter reservado y mientras no se levante la reserva, que era precisamente lo que hizo el Pleno al final de la reunión, tenía que ser reservada la sesión del Pleno. Finalmente, con los votos que levantaron la reserva de los documentos, en los próximos días tendremos claro dos cosas. Básicamente, el componente accionario de las empresas esas vinculadas con los albaneses y las visitas que hicieron al Palacio de Gobierno, al Palacio Nacional, Luque, Cherres y demás relacionados con Danilo Carrera. El juicio político creo que va, es decir, ya la mayoría de los jefes de bancadas de la Asamblea Nacional han hecho público el deseo de la Asamblea de llevar a juicio político al presidente. Y eso en consecuencia con los 104 votos que aprobaron el informe de la Comisión Especial sobre el que investigó el tema del cuñado del presidente Danilo Carrera. ¿Cuánto aporten los documentos cuya reserva se levanta al juicio político contra el presidente? En realidad creo que poco, porque después de los audios que acaba de hacer pública la posta este día, donde dos generales de la policía dicen bueno, el presidente sabe todo respecto al tema de la relación entre su cuñado y los narcos albaneses. El presidente sabe todo. ¿Qué más le vamos a decir? Dicen los generales. Y los generales también hablan claro y dicen en este caso está metido el presidente de la República. Y le estamos poniendo todo el corazón a este caso donde está metido el presidente ¿cuándo podemos hacernos en resumidas cuentas de los pendejos? Palabras más, palabras menos es lo que dicen estos dos generales de la policía que le quiero recordar a la gente. Que uno de ellos estuvo de alguna manera involucrado en el feminicidio de la abogada María Belén Bergenal. Es decir, es el que le solapó en resumidas cuentas al criminal confeso de lecho a Germán Cáceres. Y ahora sabemos por qué. Es decir, sabemos por qué Lazo amenazó con darles la baja. No les dio la baja. ¿Por qué? Porque le tenían, digamos que eran con pinches de Lazo en socaparle a su vez a Lazo esta relación de su cuñado con los narcos albaneses. Entonces, ¿cuánta parte? Muy poco. Yo creo que el audio de hoy es terrible. Dos generales de la policía pidiendo oscuridad, opacidad en la investigación relacionada con el nexo entre Lazo y los narcos albaneses. Los que seguimos de cerca, este bullado caso sobre el gran padre en el que está involucrado el círculo cercano del presidente Guillermo Lazo, su cuñado, su hijo, y además personajes a quien le dio poderes y después dijo no saber quién era, como el señor Luque Lecaro cuando fue su vicepresidente en el Banco Boyequil, nos da, así nomás a simple vista, a los ecuatorianos que en la más mínima, como dijo mi compañero Cristóbal hace unos momentos que estábamos conversando antes de entrar al programa, en la más mínima democracia en cualquier país del mundo ya era para que el presidente dé un paso al costado ante tremendas declaraciones que se dan de estos audios filtrados. ¿Qué es lo que está esperando el presidente Guillermo Lazo, doctor? Lazo no va a renunciar nunca, Lazo es un tipo que se ríe de los ecuatorianos que no tiene el menor escrúpulo, ni personal, ni político. Y la salida de Lazo será a través del juicio político entablado en la Asamblea Nacional. El juicio político tiene un procedimiento, a mí también me incomoda la lentitud porque cada día, cada día, cada semana que pasa Lazo en el gobierno es más bochor, ¿no? Lazo es una vergüenza hasta para la guía telefónica. Lazo es una vergüenza hasta para la guía telefónica, no se diga para el CAIS. Su solo nombre es una vergüenza al costar como presidente de la República. Pero Lazo no va a renunciar. Y creo que el procedimiento establecido en la Constitución para el juicio político es demoroso, es decir, tiene que pasar por una admisibilidad de la Corte Constitucional, que es una revisión formal, es decir, si los hechos imputados del presidente encuadran en cualquiera de las tres causales establecidas por la Constitución. Delitos contra la seguridad del Estado, cohecho, peculado, confusión, en resumidas cuentas, corrupción, y tercero, que son delitos de lesa humanidad. Y creo que la corrupción es palmaria, entonces habrán los votos suficientes para censurar al presidente. El juicio va camino, sigue los trámites como usted dice.